La gente de aquí de Linares se dé cuenta de que tiene la oportunidad de ver culturas. Hemos tenido proyectos muy diferentes, hemos tenido proyectos de todas partes de España, incluso una producción que es belga. Se presentaron 300 obras, muchas de esas obras han sido de fuera. Lo que pasa es que la selección ha sido mayoritariamente española, porque ha dado la casualidad este año de que el producto nacional ha sido muy bueno. Pero lo que queremos sobre todo es que la gente aproveche esta ocasión. Además son actividades totalmente gratuitas, se hacen dos masterclass, una de efectos especiales que se digitalizan, otra de especialistas. Y una exposición fotográfica muy interesante sobre la mujer en el cine. Y espero que el público de Linares vea el esfuerzo que estamos haciendo para organizar junto con el área de juventud y con la colaboración de turismo y de cultura. Que sean conscientes del esfuerzo que nos ha llevado para que este fin de semana sea tan completo. Y que respondan asistiendo a todo lo que se está haciendo.